Hola amigos en esta edición les traigo un vídeo de Knott's Berry Farm que queda en Canoga Park Canoga Park es una ciudad del condado de Orange en California esta es la gran entrada que le llaman ellos y aquí está la gran entrada como pueden ver hay muchos juegos mecánicos, diversión, comida y todo lo demás lo que voy a hacer es vamos a pasear un poquito acá por Canoga Park para ver que hay aparte de Knott's Berry Farm aproximadamente la entrada a Knott's Berry Farm está como a $75 ustedes pueden agarrar descuentos en diferentes formas si viven acá en California o si conocen a alguien que vive en California y tiene lo que se llama tarjeta de AAA 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 es básicamente una aseguradora tiene muchas otras amenidades pueden agarrar un descuento de aproximadamente unos $10 eso hicieron las personas que traje acá entonces ustedes como pueden ver Knott's Berry Farm tiene muchas pero muchas buenas oportunidades de diversión lo que les recomiendo es que ustedes coman afuera de acá por la razón de que la comida adentro y las bebidas son caritas es muy caro acá entonces recomiendo que coman afuera a menos que de verdad ustedes quieran comer adentro bueno de verdad depende como es su presupuesto hay para estacionamiento todo el día como pueden ver hay una persona de seguridad ahí caminando las personas que se fueron a estacionar acá a la izquierda entonces recomendaciones si ustedes no quieren gastar mucho dinero en una hamburguesa o en papitas fritas en cosas así o en bebidas recomiendo que coman afuera de este lugar en lo que es la comida rápida como ustedes ya saben diferentes comidas rápidas o si quieren probar algunos restaurantes hay tambien restaurantes pero si ustedes tienen un presupuesto en el cual dicen sabes que no me importa pagar 20 dolares por un combo de hamburguesas papitas y soda entonces con todo verdad esto queda como les dije en Canoga Park es parte del condado de Orange acá en el sur de California acá a la derecha hay un un hotel de Knott's Berry Farm también y esto es Knott's Berry Farm vamos a dar un pequeño una pequeña vuelta por acá en la ciudad de Knott's de Canoga Park unos 5 minutos o menos para familiarizarnos con la ciudad afortunadamente yo he venido a Knott's Berry Farm muchas veces de más joven en esta ocasión nomás voy a firmar la ciudad un poco todo esto a la derecha entonces es el estacionamiento del si no soy equivocado el estacionamiento del el hotel vamos a dar una vuelta acá precio de gasolina en diferentes lugares cerca de 6 dolares ya pueden ver algunos de los otros juegos mecánicos que aparecen ahí a la izquierda hay también estacionamiento entrada por acá atrás si no estoy equivocado también todo esto es Knott's Berry Farm muchas cosas que hacer adentro diferentes cosas diferentes temas que tienen como el tema de las personas que pueden los mineros cosas así también si me acuerdo muy bien también hay una sección de de los indígenas obviamente todo es pues muy lo que se llama muy americanizado sin como se llama esto así a la forma de los Estados Unidos tal vez no mucho que ver con la verdadera realidad de los indígenas pero pues lo ponen así acá damos la vuelta para que vean también lo demás que hay todo esto es Knott's Berry Farm a la izquierda también hay estacionamiento pero está cerrado porque tal vez no está a capacidad completa ahora dejando Knott's Berry Farm seguimos acá en Canoga Park también hay una sección que se llama Soak City que es acá adentro y te mojas hay ciertos juegos mecánicos en los cuales tiene que ver con agua y usualmente las personas que quieren entrar a esos juegos les recomiendo que traigan ropa para para poderse mojar o un cambio extra porque si se moja a unos tubos grandes yo me acuerdo de esos tubos me mojé varias veces y cuando no traía ropa pues me tuve que sacar así con el clima ¿no? clima actual 87 grados Fahrenheit para aquellos que están en otros países ustedes hagan su conversión a centígrados entonces cuando en el verano uno viene acá y entra ahí a Soak City que se llama y si uno se se moja básicamente es bueno traer una mudada extra a menos que de verdad se te olvide pues te vas a tener que sacar así con el tiempo ¿no? y esto acá es not very foreign buena park yo dije canoga park no es canoga park es buena park corrección buena park como les dije alrededor de acá hay restaurantes también donde pueden venir a comer acá no hay muchos pero en la otra en la otra calle que se llama Beach ahí sí hay en Beach sí hay ahí muchos restaurantes acá no hay muchos para este lado eso es porque todo como un mall entonces adentro imagino que sí hay comida acá a la izquierda también parte de este centro comercial pero si ustedes tienen un buen presupuesto y quieren comer adentro de este lugar pueden comer y si dicen bueno vamos en presupuesto pueden caminar un poquito menos de un kilómetro y ya encuentran comida acá en Buena Park acá dice Buena Park Downtown supuestamente este es el Downtown Buena Park Mall entonces no se fijan si vienen automóvil pueden venir acá a comer si están en un presupuesto muy apretado como se dice acá está el el mall de Buena Park y así es amigos pequeño video de Buena Park en el condado de Orange de California Estados Unidos adentro acá dice hay un Taco Bell de este Walmart entonces si ustedes vienen en un lo que se llama presupuesto muy apretadito pueden caminar un poquito de ahí de Knott's Berry Farm antes de entrar o durante el día siempre que acuérdense que les validen su regreso algunas veces te ponen una estampa en la mano o en el boleto entonces ahí les recomiendo que siempre antes de salir si van a salir a comer que les estampen ya sea la mano si eso es lo que hacen o el boleto para que puedan volver a entrar al parque y aquí voy a terminar la transmisión porque era nomás solamente para presentarles Knott's Berry Farm en Buena Park ahora voy a hacer la corrección dije Canoga Park es Buena Park muchas ciudades empiezan igual o terminan igual entonces es por veces fácil confundirse con Lakewood o Maywood acá en el sur de California saludos a todos se cuidan